Nunca pude comprender Que me querías, que me amabas y yo era Todo en tu vida, mas el hombre que buscabas No existía, solo un tonto cargado De ironías, ya no puedo descansar Con tu recuerdo, tu mirada me refleja Melancolía, nunca pude comprender Que me querías, que tus besos eran toda Mi alegría, nunca pude comprender Cuanto me amabas, sin medida ni egoísmo Te entregabas, con tus labios y tu risa Y tu mirada, de momentos yo no supe Valorarlas, hoy quisiera que regreses A mi vida, mas el tiempo cuando pasa Abre mi herida, voy soñando con un roce De tu boca, que tus besos me devuelvan Mi alegría Por tenerte hoy de nuevo Yo daría, desde el fondo de mi alma Toda mi vida, por un roce de tu boca Quedaría, en suspenso y en silencio Mi alegría, nunca pude comprender Cuanto me amabas, sin medida ni egoísmo Te entregabas, con tus labios y tu risa Y tu mirada, de momentos yo no supe Valorarlas, hoy quisiera que regreses A mi vida, más el tiempo cuando pasa Abre mi herida, voy soñando con un roce De tu boca, que tus labios me devuelvan Mi alegría, amor, amor Abre mi herida, voy soñando con un roce Abre mi herida, voy soñando con un roce